El ministro de gobierno defiende el actuar de la policía tras la difusión del último video sobre el T.O.T.O. en la joyería Eurocronos. Las últimas imágenes son nuevas de otro ángulo, imágenes importantes porque demuestran básicamente tres cosas. La primera, los criminales utilizaron al agente civil y policial como escudo humano. Eso se ratifica plenamente. Se demuestra en esas imágenes con mucha claridad que los delincuentes no estaban conversando, no estaban negociando, no estaban haciendo ningún planteamiento, ninguna propuesta. Se observa que disparos presumiblemente realizados con posterioridad por los policías desde la ubicación de los mismos levantan polvo y despliegan pólvora rebotando en el piso. Es un video que ratifica lo que hemos venido diciendo. Se tienen que presentar, están autorizados para presentarse. El ministerio público puede citar a cualquier policía. No es la policía la que dispara. El primer muerto es un policía. Tiene que haber más inspecciones. Tiene que haber no solo una inspección por día, tiene que haber 10, 20. Que la policía inspeccione todos los días, que inspeccione todos los espacios públicos. Eso es eso.